Estamos acá en la huerta, estamos trabajando, miren las manos, y tenemos unas cuantas modificaciones para hacer en la huerta. Bueno, mostrándoles un poquito, estamos acá en la parte del estanque, sacamos todas las plantas que teníamos por ahí arriba, que eran todas plantas ornamentales, el estanque o biolago de la huerta, que usamos para regar, también le sacamos todos los peces, y tenemos que limpiarle todas las algas verdes que tiene por ahí abajo, y vamos a poner todas, a renovar las plantas de alrededor. También acá teníamos en este bancal de las fresas, o las frutillas, teníamos acá un montón de frutillas que ya sacamos, miren que linda tierra esta. También tenemos acá para hacer semilleros, los semilleros de primavera-verano. Bueno, este es un video que les vamos a ir mostrando todo un poquito lo que estamos haciendo. Sacamos todas estas frutillas, miren, están todas en flor, y miren que lindas raíces, las tratamos de sacar con tierra de ese cantero que teníamos ahí, o bancal. Acá están todas las plantas que sacamos de ahí, de alrededor del estanque, miren que cantidad, que lindas que están. Sacamos también un balde de caracoles que teníamos ahí. Sacamos el filtro del estanque, el filtro de balde que está por ahí. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo al sacar todas estas plantas para acá, sacamos aquel cajoncito que se ve por allá también, aquella bolsita con restos de cáscaras y cosas, tenemos para incorporar a los canteros. Y lo que vamos a hacer, que ya les vamos a contar, vamos a cambiar el gallinero de Renato y Doria, el lugar donde duermen, el gallinero de un metro por un metro. Tenemos un video en el canal acerca de cómo hacer un gallinero de esas medidas, que le dejamos por acá arriba el enlace. Y tenemos que limpiar ahí la pared también, que se ensució con la lluvia. Y bueno, lo que vamos a hacer acá es vaciar esta parte del cantero, que es un metro, de esta tierra que está linda. Vamos a sacarlas, ya sacamos las fresas, y lo que vamos a hacer es poner en esta parte acá, que agarre por ahí arriba, el gallinero. Vamos a ponerlo acá, para que quede integrado con el estanque y con la huerta. Bueno, por acá tenemos los ropellos crespo, allá tenemos más frutillas, tenemos que pintar ese canterito. Bueno, acá tenemos unos acuarios para hacer macetas y cosas de la huerta. Y acá tenemos el gallinero. El gallinero lo vamos a pintar, lo vamos a limpiar, lo vamos a sacar las tablas que tiene de invierno, que están ahí puestas. Y le vamos a poner sus esteritas de junco ahora, para cuando empiece a venir el tiempo más lindo. Entonces le vamos a sacar todos esos bloques y a limpiarlo, y a limpiarle el techo también. Acomodar las macetas y cosas que tenemos ahí, miren, todo lo que está tirado. Y después le vamos a mostrar cómo queda el resultado, ¿verdad? Así que ahora lo que vamos a hacer es cambiar el gallinero, que pesa un montón. Vamos a sacarlo, vamos a traerlo para acá, para esta parte. Tenemos que pasar acá, entre el cantero este que está acá, que tiene brócolis, y las macetas que fuimos sacando de alrededor del estanque. Vamos a ver cómo hacemos para pasarlo por acá arriba de los repollos, del gallinero. Porque tenemos este pasillito angosto acá, que es de unos 40 centímetros. Así que vamos a ir, tenemos una piedra por allá también, otras macetas, cañas. Tenemos que limpiar este cantero, así que tenemos mucho trabajo, y le vamos a ir mostrando ahora cómo está y cómo va a quedar. Tenemos que acomodar ahí también. Así que manos a la obra, y nos vemos en unos segundos y le seguimos mostrando. Esta tierra acá está muy linda. La estamos sacando para este balde. Miren lo que es esta tierra. Está muy buena. La vamos a usar para hacer los semilleros de primavera-verano. Tomate, le vamos a contar también qué cosas vamos a plantar. Miren, tiene lombrices, así que tiene mucha vida. Y vamos a ir haciendo todo esto. Bueno, miren, ya sacamos toda la tierra de acá del bancal este. Esa es una piedra que hay ahí, esa la vamos a dejar. Y bueno, sacamos toda la tierra ahí. Tenemos que pasar una escobita acá, limpiar un poco ahí el muro. Y sacamos toda esta, bueno, esta ya se la habíamos mostrado. Sacamos este balde también. Y sacamos toda esta que está acá, que la pusimos arriba de esta chapa para que no se entrevele con las piedritas del patio. Y bueno, y está todo ahí. Miren qué linda que está. Está muy linda. Es la que vamos a usar para hacer semilleros. Y después les vamos a contar cómo los vamos a hacer. Lo que vamos a hacer con estas frutillas o fresas que sacamos. Vamos a acomodar acá, vamos a sacar esta macetita. Este caracolcito. Y vamos a acomodar, bien acomodado acá. Vamos a dar vuelta a tierra. Acá vamos a sacar esta planta que se pasó de una jardinera que hay del otro lado con malvones rosados. Miren qué lindos que son. Bueno, esta rama se pasó. La vamos a cortar y ya vamos a hacer una plantita nueva con esto. Y bueno, y vamos a acomodar acá este cantero, este bancal. Y vamos a plantar las frutillas. Aquella la vamos a entreplantar entre medio de estas plantas. Acá ya estuvimos arreglando la tierra, ¿vieron? La vamos a dar vuelta a tierra. Poder un poquito a estas fresas. Sacarle los pastos o la mala hierba que pueda tener. Y dar vuelta a tierra. Regar bien. Sacar todas estas piedritas. Y replantar acá para que quede más tupido el cantero. Y ahora vamos a tratar de ver cómo vamos a traer el gallinero que tenemos por allá. Lo tenemos que traer todo por acá. Todo por acá, todo por acá, todo por acá. Hasta ponerlo acá arriba. Tiene un metro, o sea que tendría que ser desde el borde ese ahí. Va a quedar por arriba de esta tabla. Por arriba de esta y va a llegar hasta por ahí más o menos. Después vamos a ver si tenemos que poner alguna madera acá en el biolago. Para poder poner las plantas ornamentales que teníamos, que las tenemos ahí atrás. Así que vamos a seguir. Y les seguimos mostrando ahora. A ver cómo hacemos para traer el gallinero. Bueno, miren, ahí estaba el gallinero. Ya esos bloques los podemos descartar, usarlos para otra cosa. Estaba ahí. Lo trajimos todo con lore. Lo levantamos en peso. Lo pasamos por arriba del cantero de la lechuga. Por arriba acá del bancal de los repollos crespo. Lo trajimos todo por acá. Por acá, por acá. Pasamos por el costado del estanque. Seguimos con el gallinero. Y lo pusimos ahí. Miren qué bien que quedó ahí. Quedó buenísimo. Vamos a alejarnos un poquito a ver si lo podemos ver mejor. Ahí. Lo pusimos ahí. Quedó acá arriba. De esta madera que vieron que sacamos la tierra del bancal. Quedó vacío ahí abajo. Bueno, y le pusimos esta tablita para apoyar ahí. Y otra tabla más para apoyar en el borde del estanque. Nos falta limpiarlo. Le sacamos la puerta también. Tenemos que pintarlo. Hay que pintarle toda esa parte ahí. Bien de blanquito. Que quede bien de nuevo. Le sacamos toda la viruta para limpiar lo que tenía adentro. Ahí es donde duermen ellos. En la cañita esa. Y bueno, ahí hay que limpiarle un poco la madera. Que está un poquito sucia de caca de ellos. Y ahí ya nos quedó la vereda ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner otra madera acá. Para cubrir esa parte del nylon negro del violago o estanque. Y vamos a poner el baldecito del filtro. Y vamos a ponerle las plantas ornamentales que teníamos. Se las vamos a poner de nuevo ahí. Las plantas las tenemos por acá. Que es esta. Ese otro malvón que está ahí. Esa que está ahí. Tenemos esta otra que está ahí. Allí tenemos una de las tonas que juntábamos juntando agua. Ahí tenemos esa otra. Todo eso vamos a poner. Bueno, nos quedó la tierra para el semillero como les decíamos. Y las frutillas que las vamos a plantar todas acá. En este cantero de acá. Así que ahora vamos a seguir con el gallinero. Vamos a aprontarlo ya que sacamos a... Están sueltos para el otro lado. Renato y Doris. Y ahora vamos a aprontarle acá la casita. Ya le quedó bien cerrado ahí con madera. Porque todavía estamos en invierno. Y no han venido bien la calor. Así que van a estar protegidos. Y bueno, y acá ahora van a tener vista panorámica. Cuando estén en su gallinero. Para el estanque. Van a ver cómo corre el agua, las plantas y los peces. O sea que les va a quedar el gallinero bien ahí al lado del estanque. Con todas las plantas ornamentales ahí. Así que va a quedar bien lindo. Y va a continuar este bancal de las frutillas. Así que vamos a seguir trabajando con Lores. Y ahora después les mostramos cómo seguimos avanzando en el tema. Pesaba bastante el gallinero. Nos cansamos un poco. Ahora lo que hicimos con el serrucho. Cortamos estas dos tablas a medida con Lores. Para poner acá. ¿Vieron cómo le decíamos? Para poner las plantas. Miren. Las cortamos así. Para que le haga la continuación al... A la vuelta del estanque. ¿Vieron? Miren cómo queda. En vez de cortarlas así. Las cortamos así. Entonces le da la vuelta. Junto con todo el contorno del estanque. Después acá van a ir las plantas, ¿verdad? Van a ir las piedritas y todo. Los caracoles que tenía. Pero miren qué lindo espacio nos quedó para poner todo plantas. Después podemos agarrar, le mostramos un ejemplo. Por ejemplo, esta planta. Que es un arbolito en jade. Junto con una planta. Que esta es una planta medicinal. Es una suculenta. Entonces le pusimos todo caracolito. Lo tenemos adornado. Y lo que hacemos es ponerla... Así. Entonces queda bien bonita. Cubre todo lo que viene siendo la parte del contorno del biolago. O el estanque. Que es agua que usamos. Reservorio de agua para regar las plantas de la huerta. Entonces les va a quedar un lindo paisaje a Renato y Doris. El tiempo que estén adentro del gallinero. Porque mucha parte del tiempo ellos están sueltos. Pero cuando están en el gallinero van a tener para entretenerse. Renato y Doris para mirar hacia el biolago. Para mirar hacia la huerta. Y también tener unas plantitas verdes para que quede lindo el gallinero. Así que seguimos trabajando. Bueno, le seguimos mostrando. Ya pusimos la puertita. Le pusimos la puertita. Le pusimos ahí los tornillos. Tenemos que pintar acá todo esto. Está todo oxidado. Y hacerle el mantenimiento. Bueno, ya le pusimos la puertita. Para que esta noche ya duerman acá. Bueno, como les mostrábamos. Las maderas ya están ahí. Y ya adentro le pusimos viruta. Un poco. Porque mañana tenemos que comprar viruta nueva. Viruta limpia. Esta está bastante limpia igual. Porque esta está toda sucia de las plumas que estuvieron haciendo cambio de plumas. Entonces tiene unas cuantas plumas y hay que sacárselas. Ahí le pusimos ya el agua. El bidoncito automático de ellos del agua. Después tenemos que limpiarlo un poco ahí. Que está un poco sucia la madera. Y no es recomendable los gallineros cuando son así de madera pintarlos adentro. ¿Por qué? Porque los olores de la pintura o mismo lo que se desprende de pintura. Puede hacerles mal a las gallinas. A cualquiera de ellas. Nosotros tenemos gallinas sedosas del Japón. Gallinas sedosas. Pero no es conveniente pintar. Capaz que no queda tan prolijo. Queda más rústico. Pero no es conveniente. Y después acá Lore le trajo la comida. Le queda un poquito de maíz. Pero Lore ya les trajo acá. Que le estamos preparando. Trigo. Les encanta el trigo. Por lo menos estas gallinas que tenemos nosotros les encantan. Y se lo entreveramos. Que acá Lore se los puso los dos juntos. Se los entregaron con maíz quebrado. Esto es una de las comidas que ellos comen. Aparte de pasto. Y también se le puede dar ración para gallinas. Pero esto es muy nutritivo. Y le aporta muchas calorías a ellos. Bueno entonces lo que hacemos. Muy fácil. Agarramos acá en el tarrito de ellos. Que también está un poco sucio acá. Tenemos que limpiárselo. Pero hoy como nos está agarrando la tarde. Vamos a dejarlo para otro día. Pero ya por lo menos nos quedó cambiado el gallinero. Y ya nos queda pronto para que le dé sombra ahora en verano. Porque en el lugar que ellos estaban le da todo el sol de pleno. Entonces el lugar que ellos estaban anteriormente a que lo cambiáramos. Es para que estén durante el invierno. Que están refugiados. Y ahora acá van a estar refugiados también. Pero van a tener sombra. Bueno ahí ya está pronto. Ahora los tenemos que traer. Y les mostramos. Ahora cuando los traigamos. Acá viene. Ahí está Doris. Vamos a soltarla ahí. Mientras Lore se las va mostrando. Y voy a traer a Renato. Que los tenemos del otro lado allá. Por acá traemos a Renato. Acá está Renatito. Es el esposo de Doris. Miren la cresta que tiene. Cresta boina se llama. Y tiene sus púas atrás. Ahí. Largas. No se le cortan las púas. Por lo menos nosotros no se las cortamos. Lo dejamos así que quede natural. Y él se siente muy bien. Y camina muy bien. Son muy mansitos. Miren las plumas de la cola. Qué linda. Y bueno ya se van a quedar acá. Porque ya es de tardecita. Y ya se quedan calentitos acá. Van a comer un poco. Y ya les va a quedar su lugarcito nuevo acá. ¿Qué tal Renato? ¿Te gustó? Y la adoro. La doy tiene orejas azules. ¿Vieron? Son de la misma raza. Gallina sedosa le dicen. Ellos se van a quedar acá. Y vamos a terminar de arreglar y ponerle las plantitas de adorno que lleva el gallinero. También tenemos que lavar el techo que está sucio de tierra. Así que vamos a seguir. Bueno ya tenemos limpio el filtro grande del estanque. Que es este. Ya lo lavamos todo. Lavamos la manguera. Y ahora lo vamos a colocar para que empiece otra vez a circular la cascada. Y acá ya terminamos con las maderas. Forramos toda esta parte con madera reciclada de palet. Y también acá la clavamos al borde que es de madera también. Que está forrado con nylon del biolago. Y ya la arreglamos toda esta parte acá para que no se vea el nylon. Ya esto quedó. Acá lo que vamos a hacer es utilizar para poner las plantas que ya las vamos a ir trayendo. Y ya les vamos mostrando. La primer planta que vamos a poner es esta. Es una chira que da una flor. Vamos a sacar acá para que luego no se vaya a caer. Porque si no nos quedamos sin camarógrafa. Y vamos a mostrarle. Esta planta que tenemos acá es una planta de verano. De primavera-verano. Pero como nosotros la tuvimos al resguardo, al reparo acá del muro. Ella ya empezó a crecer antes del tiempo. Un metro, un metro y medio. Creció el año pasado. Dio unas flores muy bonitas y le dio mucha sombra al biolago. Entonces nosotros la tenemos en este baldecito de 15 litros. Tiene unos caracoles pero abajo tiene tierra. Y también tiene una suculenta acá. De estas clases de hojitas. Que ahora estaba, se ve que tenía mucha agua y se puso media fea. Pero ya se va a recuperar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarla en aquella parte de allá. Ahí. Entonces lo que va a hacer, le va a dar sombra a Renato y Doris. También le va a dar sombra. Ahí quedaría mejor pero tiene la soja para aquel lado. Así que después le sacaremos la etiqueta que tiene el baldecito. O sea que nosotros tratamos de utilizar todas las cosas recicladas. Así que vamos a ponerlo bien ahí al borde. Vamos a dejarla así. Y después limpiamos ahí la macetita. O si no, podemos pintarla también. Y bueno, entonces ahí le va a dar sombra a Renato y Doris. Y también va a dar sombra para el biolago donde van a estar los peces que vamos a ponerlo. Después que lo tenemos en otro lado. Y bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente planta. Que vamos a poner. Que va a ser probablemente esta que está acá. Que esto es un lazo de amor o mala madre. Le dicen también por qué. Porque las plantitas nuevas, los hijos, lo da lejos. ¿Vieron? Miren qué gracioso. Lo da lejos de la planta. Es parecido a cómo dan los hijos la planta de frutilla. Entonces esta lo vamos a poner ahí. Porque va a colgar para abajo y va a quedar bonita. Miren. ¿Vieron? Entonces va a colgar toda la planta para abajo. Miren qué linda que queda. Esto también después va a ser así. Y le va a aportar un lindo color al... Después estas hojas van a ir creciendo y van a quedar los tallos. Entonces se va a ver bonito. Gírala un poquito más hacia allá. ¿Hacia acá? Ahí. Ahí. Ahí va dirigiendo ahí. Cómo quedar mejor. Bueno, entonces ahí ya tendríamos dos de las plantas que vamos a poner. Y ahí las ven Renato y Doris. También vamos a colocar otra planta, pero no una de tanto porte para que Renato y Doris puedan tener para ver. Porque si no, no van a ver nada. Así que vamos a traer esta que está acá. Esta es una suculenta que da una flor muy bonita, amarilla, miren. Pero está un poco invadida por el trébol. Así que después con tiempo lo que vamos a hacer es sacarle todo el trébol. ¿Vieron? Después con tiempo se lo vamos a hacer. Ahora no porque nos agarró la tardecita. Escuchan cómo cantan los pájaros. Es porque están viniendo para el árbol a dormir. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos colocar esto. A mí que ahí es mejor. Ahí que se vean las flores. Esta la vamos a colocar por acá. Así nos queda para poner una planta más chica acá. ¿Vieron? Entonces ahí ya cuelga para los dos lados. Incluso creo que tiene más plantas. Vamos a dar la vuelta a ver cómo queda. ¿Qué te parece Lore? Mejor. Mucho mejor. Miren qué bonita que es la florcita. Es muy delicadita. Da como ramilletes con muchas florcitas. Después tenemos que sacarle todo esto. ¿Vieron? Esto es fácil. Hay que sentarse acá e irle sacando. Eso se lo come Renato. Y después se lo come Renato. Bueno, esta la vamos a dejar por acá. ¿Vieron? Que ni se ve las maderas que pusimos. Más adelante quizás. Un coquitito. Ahí. Ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es correrle acá a estos otros valores para que no se vea caer. Porque si no va a pisar ahí, va a romper las cosas. Y bueno, entonces ahora ya tenemos acá. Ahora vamos a seguir poniendo otras plantas que tenemos, pero antes vamos a poner un soporte que lleva el filtro. Eso lo vamos a ir haciendo nosotros y después les mostramos cómo queda. Así no vamos alargándole tanto el video. Y ahora ya les seguimos mostrando. Bueno, miren cómo quedó acá. Ya lavamos el filtro del biolago. Ya tiene la cascada funcionando. Ya pusimos el filtro interno allá abajo. Metro 20 de profundidad tiene. El biolago o el estanque. Y ya pusimos ahí. Pusimos ahí la planta que ya les mostrábamos. Bueno, pusimos esta otra ahí. Y es ahí. Ahí quedó el gallinero. Acá pusimos esta otra plantita. Ya le pusimos el soporte, que son esas dos barritas blancas. Que son de metal para el balde filtro o biofiltro. Tenemos otro canal que se llama el estanque de Michael y Lor en casa. Que tenemos cómo hicimos ese biofiltro. Si quieren saber pueden buscarlo allí o nos pregunten y le mandamos el enlace al otro canal. Bueno, ya dejamos todo ahí pronto. Nos agarró la noche. Renato y Dori ya están ahí para hacernos, para dormir. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar un rato, descansar un poco, para después continuar. Tenemos que arreglar toda esta parte todavía. Tenemos que arreglar allá, donde estaba el gallinero. Arreglar todos esos baldes, todo ese tiradero, que quede todo vacío ahí. Solo que quede allá anda Homero. Buscando algo que haya para cazar. Y bueno, entonces tiene que quedarnos todo esto vacío. Solo que queden los canteros. Después vamos a poner toda una piedrita blanca y gris acá, que va a quedar muy bonita. Y va a quedar la huerta con otro cambio totalmente distinto. Ahí tenemos los otros canteros, que se luzca todo bien limpio y todo bien acomodado. Para los nuevos cultivos de primavera-verano. Ahí pusimos ese malvón, que da una flor rosada. Está plantado en una lata reciclada también. Así que vamos a seguir y después les mostramos el resultado final. Bueno, hemos terminado de noche. No terminamos de hacer todo lo que pensábamos hacer. Son las 11 de la noche, pero ya nos quedó preparado y pronto Renato y Doris. Ya están durmiendo. Miren si los vemos, están por ahí. Renato ya está acostado acá. Está parado en el palito. Y la Doris ya está echada en el nido de ella, que gorme arriba en la viduta, que es calentita. Bueno, ya dejamos todo pronto. Acá está terminado. También estuvimos terminando de arreglar el biolago. Le pusimos todas las plantas. Nos quedó mucho para hacer, que vamos a mostrárselo en el próximo video. Mañana durante el día vamos a terminar, se lo vamos a grabar y para el próximo video se lo mostramos. Homero está llorando porque ya tiene un poco de frío y quiere ir para adentro. Ahí del otro lado de la cerca, para que no rompan las plantas. Y bueno, y vamos a quedarnos acá con Renato y Doris, cerrándoles la puertita del gallinero. Y ahora están muy mansitos porque están medio dormidos, porque hace rato están durmiendo. Ahí están. Y vamos a mostrarles acá el estanque, cómo quedó. Quedaron todas las plantas puestas. Ahora recién apagamos la cascada para poder grabarles. Quedaron todas las plantas puestas. También de este lado acá quedó todo. Pero ahora no se aprecia mucho, no se ve mucho. Ahora para el próximo video les mostramos y les hacemos un paseo general por toda la huerta para que ustedes lo vean. Doris estuvo limpiando, acá tenemos el otro bancal también, que está todo con cebolla ya seca. Y Doris estuvo limpiando las plantas de la pérgola. Y limpiando un poco la pérgola. Nos falta pintar los banquitos, ya que como estamos saliendo del invierno, está todo para hacer. Bueno, y ahí le puso todas esas plantas, acomodó todas esas plantas colgantes. Y nos quedó todo terminado. Ahora vamos a, en el video que viene, mostrarles bien de día y hacerles un paseo por toda la huerta. Y el patio acá del fondo. Acá está el ciruelo que está lleno de flores, que hoy les vamos a mostrar. Miren cómo está el flore. Miren lo que son esos ramilletes. Así que nos quedamos acá mirando las flores del ciruelo. Y esperamos que les guste el video. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.